Hay muchos hechos que sucedieron después del 2 de diciembre de 1993. Por eso hoy te traigo lo que sucedió después de la caída de Pablo. Amenaza del hijo de Pablo Instantes antes del deceso de Pablo, él estaba en una llamada con su hijo. Cuando le dieron de baja, Juan Pablo quiso comunicarse con él, pero una periodista fue la que llamó. Así que él terminó por amenazar a los enemigos del patrón. Nosotros no queremos hablar en estos momentos, pero los dientes que los mataron, yo no puedo matar a todos los huevos, yo solo los mato para el padre. Diez minutos después se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Yo quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré, no vengaré la muerte de mi padre, porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Los pepes tenían un nuevo objetivo que era el hijo de Pablo. Fiesta del cartel de Cali Como es de suponerse, en Cali se celebró toda una fiesta, festejando la caída de Pablo. Reunión de familiares con los jefes de Cali Los familiares de Pablo se reunieron con los jefes de cartel de Cali, para llegar a un acuerdo de paz. Popeye ayudó para que se dé ese encuentro. En una entrevista de 2013, cuando estaba en la cárcel, contó cómo sucedió. Yo estoy oyendo en el radio y dice, voy a matar a todos los que mataron a mi papá. Listo, el micrófono lo coloca Gloria Congote, una periodista. Yo me voy a hablar con Iván Urdinola Grajales, que está en la cárcel modelo. Yo le digo, don Iván, usted me tiene que ayudar. Este tonto lo van a matar. Yo convenzo a don Iván Urdinola Grajales, no en diez minutos. En muchas horas lo convenzo, don Iván, déjeme hablar con don Gilberto. Déjeme hablar con don Gilberto. No, Popeye, no te pasa el teléfono. Déjeme hablar con don Gilberto. A los dos días, lo llama don Iván Urdinola porque don Iván era un hombre poderoso. Yo lo convenzo. Él me dice, bueno, déjame hablar primero con él. Don Gilberto le cuelga, dice que no habla conmigo. Después vuelve y lo llame y lo convence. Entonces ya paso yo. De entrada el saludo es, que hubo bandido. ¿Cómo también te voy a m***? Perro y m***. Porque don Gilberto, él es muy educado, pero yo ya había en alegatos con el patrón. Yo lo veía cuando él se salía. Yo le decía, pues mi señor, yo m***o estoy, estoy en prisión. Y ahí también te llego. Bueno, entonces la cosa fue tirante. Yo me fui bajando, me fui bajando y él se fue subiendo. Y ya después nos quedamos equilibrados. Yo le hablé como un empleado, un pobre trabajador que soy yo. Y él era un gran capo, el n***o, lleno de poder. El poder no le cabía más. Yo le digo, don Gilberto, ayúdale al niño. ¿Cuál niño? Yo lo tengo que p*** porque él es un joven. Y yo soy un viejo y cuando él tenga 40 años me tumba el bastón. Yo logro. Y don Iván pasaba y me ayudaba. Y así lo logramos convencer. Entonces ya entramos a negociar. Y la negociación era enviar a la familia de Pablo. El joven, yo lo cito a la cárcel modelo, a Juan Pablo. Tenía unos, sí, 17 años más o menos, sí. 17 para 18. Llega a la cárcel modelo, va doña Tata. Ahí tengo las pruebas de la entrada de ellos dos. Doña Tata muy preocupada. Nos agradece las cosas. Bajo la seguridad de Iván Urdinola. Grajales, que era otro peso pesado del norte del valle. Van en los aviones de Iván Urdinola. Y van a la cita con seguridad. Y primero va doña Tata y arregla sus problemas. Entregar unas obras de arte, unos lotes, unas cosas que el patrón había cogido en la guerra. Carlos Castaño me dice en su momento ahí en la mesa. Doña Victoria, yo le voy a devolver su cuadro de Dalí. Que sé que es una obra que vale entre 3 o 5 millones de dólares. Para que solucione los problemas. Y después va a Juan Pablo. El que le corrige el rumbo al hijo de Pablo Escobar. Se llama Miguel Rodríguez Orejuela. Y de allí Miguel Rodríguez apunte con su vela de consejos como un padre a un hijo. Luego le corrigen el rumbo. Y gracias a eso, Juan Pablo hoy en día es un hombre de bien. Porque él está en el camino de la del... Entonces, él acepta que le den unos dos documentos a la familia y salir del país. Y de carse al estudio. Él se compromete a eso. Se compromete ante el señor Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela. Y después en Bogotá ante el doctor Gustavo Egray. Porque inclusive Juan Pablo, antes de irse a la cita, él me llama para la celda mía en la modelo. Y me dice, Popeye, usted me va a entregar a los enemigos de mi papá. Yo le dije, es muy fácil, Juan Pablo. Tiene que ir. Porque usted es muy bruto. Y si usted no... Y si usted va y le pasa algo, yo con... La cocina y m***a me ordenó las gajales. Me comprometí a eso. Los nuevos líderes de Medellín. Después de que cayera Pablo, los que controlaban todo Medellín eran los Pepes, que desapareció después de cumplir su objetivo. En esa zona de Medellín estaban los paramilitares, liderado por los hermanos Castaño, en donde destacaba Carlos Castaño Gil, junto a Don Berna, que terminó tomando mucho poder. Desaparición de miembros del cartel de Medellín. Carlos Castaño quería desaparecer a todos los miembros que quedaban, sea presos o escondidos. Así que muchos permanecieron en la clandestinidad, y los que se entregaron tuvieron que sobrevivir en prisión, como por ejemplo Popeye, Oto, Arete, Tomate, Mugre. Un ejemplo de eso es, el Mugre y Oto, que eran amigos en el cartel, pero en prisión tomaron distintos rumbos. Su gran amigo, Luis Carlos Aguilar Gallego, el Mugre, en la prisión, dejó de ser amigo de él por la personalidad de Oto. Era un hombre demasiado complicado. Coméntame si quieres que haga una segunda parte, de lo que sucedió después de que dieran de baja a Pablo. Ya que faltan muchas cosas como la caída del cartel de Cali, o como tuvieron que sobrevivir los hombres que quedaban del cartel de Medellín. Bueno, eso es todo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Datos One. ¡Suscríbete!